Bienvenidos a este nuevo podcast de Hacho y hoy vamos a hablar de algo que es bastante desconocido que muchos incluso niegan por disconciencia, vamos a dejarlo ahí, pero que creo que es bastante interesante a la hora de tratar este tema. Y es que siempre que nos hemos referido a España en cuanto a la Segunda Guerra Mundial hemos hablado básicamente de la División Azul, la División 250 que pertenecía a la Bermas. Pero hay algo que llega más aún de eso y es la participación de Franco, del régimen franquista, dentro incluso de las SS. Pero no es algo contado, ni son tres o cuatro los oportunistas que se adhirieron a las Waffen SS durante el nazismo para así salir beneficiados, sino que fueron cientos e incluso miles. Así que voy a comenzar a explicaros. En abril del 39, tras tres años de encarnizada guerra civil, la fuerza del general Franco derrota a la Tercera República, al Frente Popular, y por lo tanto se diría que ganan la Guerra Civil Española después de un aguacero tras el intento de golpe de Estado del 36. Franco había recibido un gran apoyo por parte de a los Hitler en el levantamiento contra el gobierno, que se eligió en las últimas elecciones. Como resultado, el final de la guerra había una deuda que saldar con la propia Alemania. No olvidemos que Alemania fue parte muy activa sobre todo en la aviación, en la Guerra Civil Española, en el bando rebelde o bando franquista u autoproclamado nacional, mal autoproclamado. Aunque España oficialmente permaneció neutral durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941 Franco, por idea del apodado cuñadísimo por todos los españoles, o sea, su cuñado, Serrano Suñer, le ofrece al Tercer Reich una división de voluntarios entregada a la lucha contra el comunismo soviético. De este modo, se trataba de saldar una antigua deuda contraída con Hitler. Tras, eso sí, el fiasco de la reunión entre Hitler y Franco, que acabó con un preferiría ir al dentista sin anestesia que hablar un minuto más con este hombre, refiriéndose Hitler al propio Franco tras su encuentro en Endaya. Los gobiernos aliados protestaron con bastante vehemencia ante la violación de la supuesta neutralidad española. Y tras el viraje del rumbo de la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados, Franco cedió a esta presión internacional y acordó dar por finalizada cualquier ayuda de cualquier tipo al Tercer Reich. Cosa que sería, como siempre, tras las promesas de Franco. Mentira. La ayuda militar brindada por España a Alemania nazi terminó en la primavera del 44, cuando los últimos soldados, pues conocida como ya la Legión Española Voluntario, por la cantidad de voluntarios que ya no pertenecían a la división y se formó en la Legión, pues volvía, se retiraban del Frente Oriental y vuelven a España. La mítica división azul ya había sido repatriada en noviembre del 43, tras las presiones de los aliados. Y el desinterés de Franco y los nulos resultados que dieron, y si eres de esos exacerbados que le gusta, pues comer cuentos franquistas endulzados y edulcorados. Lo siento, la división azul pasó sin pena ni gloria, eso sí con muchas bajas al pozo más oscuro del franquismo y de la historia española. Había sido reemplazada por la Legión Azul, que era bastante menos numerosa, por lo tanto más o menos unos 1200 aproximadamente. No llegaba ni siquiera a una brigada. Lo cierto es que la retirada oficial no terminó con la implicación española en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que muchos soldados de la división azul y de la Legión Azul, entre comillas, volvían a sus casas, otros hacían el viaje en sentido contrario. Desde finales del 43 hasta final de la Segunda Guerra Mundial, varios cientos de españoles se alistaron en la Guafen SS y de nuevo también en la Bermas, dejando atrás a sus familias y hogares por una causa nacional socialista. Ni Franco, ni España, ni nada de eso. Por la causa nazi. Unos buscaban aventuras o ganancias materiales, otros representaban la tenacidad del apoyo de ciertos sectores de la de siempre ideológica dividida nación española en cuanto al nuevo orden europeo, una tercera vía, llamémoslo así, que evitase por los errores del llamado comunismo o de las democracias liberales. Convencidos de que habían luchado por ese nuevo orden con Franco en la Guerra Civil Española, ahora consideraban que todo debía ser sacrificado, incluida la propia España que habían desmoronado, por una cosmovisión hitleriana que la verdad es que se disipaba, pero que incluso el propio régimen nazi y franquista ocultaban. Como podemos ver en los medios, que parece que la Alemania nazi era indestructible incluso cuando ya solo le quedaba el bigote de una gamba. Numéricamente hablando, no eran muchos y el resultado final no fue el que tenían en mente. Más que la vanguardia de una nueva Europa, muchos terminaron dando su vida por un imperio que se hacía pedazos. Sus actividades trajeron consecuencias negativas para España tras la Segunda Guerra Mundial. Y es que el gobierno franquista fue internacionalmente tachado de colaboracionista y por esto permaneció políticamente aislado hasta bien entrados los años 50, si no mal recuerdo, hasta el año 56. Con más de 200 libros, artículos y películas sobre la división azul, un circo nacional católico, que no patriótico, sino nacional catolicista. Cabe destacar que la historiografía sobre los españoles en la UAF NSS fue bastante más limitada. Quizás, a mi parecer, en un intento de ocultar esta parte de la historia entre comillas nacional. En mayo del 44 se retiran oficialmente los soldados voluntarios españoles. En aquel momento el III Reich tenía problemas con siderales para seguir combatiendo en cualquiera de sus frentes. Hay que recordar que en estas fechas Alemania reclutaba a ancianos y adolescentes inexpertos. Ni sobraba ni un solo soldado. Ni uno. A esto se le llamó la Vokström. Básicamente significaría un cadáver andante. Niños y ancianos defendiendo Alemania. Lo que antes no querían, ahora lo exigían. Por este motivo los alemanes comenzaron a explorar maneras de alistar y retener al mayor número de españoles posible. A consecuencia de esto, algunos españoles rechazaron la orden de repatriación a la propia España. Ahora bien, el número fue demasiado pequeño como para contribuir significativamente a la maquinaria bélica alemana, que aún así ya había dejado trozos de humanidad por el camino. No obstante, en España había reclutas potenciales que ya habían comenzado en aquellos momentos a explorar las opciones de alistamiento que ofrecían los nazis. Entre voluntarios había mercenarios, antivolcheviques, recalcitantes antivolcheviques y personas que se sentían atraídas por unas condiciones areales y vitales mucho mejores que las existentes en España. Lo cual es un poquito hipócrita, ¿verdad? Después de destrozar un país, pero no te sientes a gusto con cómo lo has dejado. Durante los ocho meses siguientes, hasta que los aliados lograron expulsar a los alemanes de los Pirineos, cientos de españoles cruzaron ilegalmente España y pasaron a la Francia ocupada. Allí las SS llegaron a crear una unidad especial, la Sonderstaff F, con la misión de reclutar a fugitivos y darles documentación, contrato y transporte hasta la propia Alemania. El Ministerio de Asuntos Exteriores se oponía a estas actividades, ya que por aquel entonces Franco había comenzado a retirar la ayuda a Hitler. Ahora bien, ciertos sectores de la falange y algunas agencias alemanas colaboraron para seguir reclutando soldados españoles para Alemania. En una sola semana de enero del 44, más de 100 españoles se presentaron voluntariamente en la embajada alemana en Madrid, con la intención básicamente de alistarse. Tras cruzar la frontera hispano-francesa, solo o en pequeños grupos, los españoles eran llevados en tren hasta un campo próximo a Versalles, hasta que sumaron aproximadamente 300 efectivos en mayo del 44. También hubo voluntarios entre los trabajadores españoles que ya estaban en Alemania. Porque al comienzo de la Sonderra Mundial, los Franco habían enviado 25.000 trabajadores voluntarios para contribuir al mantenimiento económico del Tercer Reich. Las fábricas sufrían bombardeos cada vez más intensos, así que algunos de estos trabajadores decidieron abandonar Alemania y se embarcaron en la marina mercante alemana, con la esperanza de desembarcar en algún país neutral. Y oye, aquí no me has visto y aquí no me ves. Otros voluntarios decidieron seguir comprometidos con la causa nazi y se unieron a la organización TOT, que era una fuerza militarizada de trabajo, una especie de milicia sindical, pero de derechas. También a una unidad de la UFNSS o dentro de la propia Wehrmacht. El número de voluntarios se vio también incrementado por los veteranos repatriados de la División Azul que habían solicitado al gobierno español ser enviados al Tercer Reich en principio en calidad de trabajadores no especializados, con la esperanza de que con los servicios prestados, pues bueno, le valiera para algún tipo de preferencia la hora de servir al Reich. O sea, que fueron a por lana y volvieron trasquilados. Eso el que volvió. Los diplomáticos alemanes y los representantes sindicales estaban más que contentos de firmar contratos con estos voluntarios, a pesar de que estos arreglos eran considerados inválidos para el propio gobierno español. Lo cierto es que daba la ausencia del apoyo gubernamental, muy poquitos de estos llegaron a Alemania. Los que consiguieron llegar a tierras alemanas, junto a la docena de reclutas españoles provenientes de otros puntos del imperio nazi, fueron enviados a la base de entrenamiento de Stahlblatt Sud-Strahlager, en la Prusa Oriental. En el día D ya había 400 voluntarios españoles reunidos en la propia base. En Stahlblatt los españoles fueron divididos en dos batallones y desplegados a las afueras de Viena, donde recibieron ocho semanas de entrenamiento, capitaneados por oficiales que habían sido ya enlaces entre la División Azul y la Wehrmacht con anterioridad en las etapas. Entre el 8 y el 20 de julio del 44, otros 150 españoles decidieron unirse al Batallón Fantasma, que es como sería conocido, nombre con el cual los propios voluntarios habían bautizado a esta unidad. El nombre tenía bastante sentido. Por una parte, la unidad tenía una existencia subterránea que desafiaba los acuerdos oficiales entre los alemanes y los españoles. Por otra parte, el conocimiento sobre la existencia del Batallón Fantasma en Europa no se obtuvo por cauces oficiales, básicamente por rumores y por el boca a boca. Según el responsable policial español en Roma, que era el encargado de redactar un minucioso informe sobre esta unidad fantasma, los voluntarios españoles insistieron a los alemanes que no querían tener superiores españoles. ¿Por qué? Pues ya que esto perjudicaría al régimen franquista, dado que por aquel entonces ya había adquirido públicamente el compromiso con los aliados de que ningún español lucharía para el eje a partir de entonces. A medida que la unidad iba desarrollándose, se fue creando una mezcla de sus oficiales españoles y capitanes, pero no oficiales. Cabe destacar que incluso los que tenían rango superior a soldados rasos en la División Azul comenzaron desde cero de nuevo por méritos propios. El comandante de la unidad era un antiguo oficial alemán de artillería, el capitán de la CSS Wolfgang Grafe, que ya había sido vinculado a la División Azul. En la Segunda Guerra Mundial hubo otros movimientos colaboracionistas parecidos a estos en por toda Europa, donde se iban reclutando voluntarios para las unidades de la CSS y de la Wehrmacht. Por ejemplo, aproximadamente unos 10.000 franceses lucharon en una unidad llamada LFV o Legión de Voluntarios Franceses, o en la División Carlomagno, que era de la CSS Waffen entre el 41 y el 45. También la División Azul Española, y como esta, pues otras unidades combatieron en el Frente Oriental al Ejército Rojo, o como ellos llamaban al Bolchevismo. Y pues voluntarios también. Como españoles del Batallón Fantasma, pues murieron hasta el último momento del Tercer Reich. O sea, este Batallón Fantasma desaparecería en el año 45 en la Defensa de Berlín. Porque llegaba un momento para esta gente en la que la perspectiva de caer en manos enemigas tampoco era como una garantía de supervivencia. Habían pelotones de fusilamiento, masieras de las CSS, o habían sentencias en campos de trabajo, que a saber cuánto durarían posteriormente, pues sabemos que durarían décadas. Uno de los españoles con un historial claro, la Waffen SS era Rufino Luis García Valdajos, que nació en el 18, se alistó a la División Azul en el 42 y fue voluntario hasta marzo del 44, que decidió pues en ese momento seguir en Alemania y no volver nunca a España. Consiguió un puesto en la SD, en el Servicio de Seguridad de París, y trabajó contra la resistencia francesa, que por entonces estaba pues vinculada directamente por la participación de muchísimos exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. La retirada, bueno, fue obligadamente retirado a regresar a Alemania a finales del 44 por la invasión de los aliados. En noviembre del 44 se unió a la 28 División de Granaderos SS, voluntarios balones o baloines, que era capitaneada por el belga León Dagrel, que si alguno no lo sabe, pues tras la Segunda Guerra Mundial se vino para España como muchísimos nazis y que falleció en Málaga en el 94. En febrero del 45, García Valdajo, con rango de teniente primero de las SS, solicitó a la Ruscha, que era la oficina central para la raza y la repoblación de las SS, el permiso para contraer matrimonio con una alemana, residente de Berlín, una tal Úrsula Jutamaría Truque. Tras de terminar que Valdajo ni la novia tenían antepasados judíos, los antepasados moros ya veríamos, pero judíos no tenían. Se les concedió pues un permiso para casarse. En el caso de García Valdajo está mejor documentado que la mayoría debido a la solicitud de matrimonio con la alemana. Aún así, la información disponible no es que sea muy extensa de ningún tipo, pero sabemos la veracidad. Con la Segunda Guerra Mundial, cada vez más al favor de los aliados, hacían llegar diligentemente las enérgicas protestas al Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid. Una de las principales inquietudes de los representantes de Estados Unidos y de la Francia libre en España era la supuesta incorporación a la Gestapo de docenas de españoles en la propia Franza, con miras a una incorporación de varios centenares posteriormente. El Ministerio de Asuntos Exteriores español negó con rotundidad estar al tanto de ningún alistamiento de españoles en cuerpos militares alemanes, indicando además irónicamente que tales agentes o soldados serían probablemente antiguos comunistas republicanos. Parece de risa, ¿verdad? Que bueno, movidos por un espíritu aventurero y necesidades económicas, parece cospedal cuando la gente estaba abandonando durante la crisis del 2008 España, pues podrían haber recurrido al reclutamiento voluntario en Alemania, pues eso, por espíritu aventurero y necesidades económicas. También añadió que el número de españoles colaboradores con los nazis era muy inferior al que colaboraban con las potencias aliadas. Como siempre, en las dos Españas, el y tú más o el y tú también. Al margen, pues bueno, de quién eran los buenos y los malos de la película. Cosa que, queridos míos, en el siglo 21 creo que no cabe acto de discusión. También el Ministerio subrayó que el gobierno español no había autorizado el alistamiento de españoles, ya fueran antiguos convendientes de la división azul o no, en algunas unidades alemanas militares, policiales o de inteligencia, como la Gestapo. El ministro recalcó que tenía conocimiento de españoles que se habían unido a la resistencia francesa o que luchaban con los aliados en el norte de Italia. Lo cual me parece bastante hipócrita también porque hay que recordar que Franco con Serrano Suñer dijeron que no había ningún español fuera de España. Eso quería decir, o ellos se referían a que los exiliados españoles ya no eran españoles. Entiendo que los divisionarios, al no estar en España, tampoco serían españoles. Concluyó que a pesar de los alistamientos de españoles en ambos bandos, España no tenía pensado desviarse de una estricta neutralidad. Falso. Lo cierto es que el Ministerio de Asuntos Exteriores español, a pesar de realizar este tipo de declaraciones para calmar los ánimos de los aliados, estaba muy al tanto del servicio ilegal prestado por algunos españoles en la Gestapo, en las SS y en la Wehrmacht. Básicamente porque todos ellos tenían un alto estatus, sobre todo los oficiales y suboficiales. Bueno, los falsos suboficiales estaban vinculados al propio régimen y que luego serían pues ministros de Franco. Ya a comienzos de la primavera del 44, avanzada a la Segunda Guerra Mundial, el ministro de Asuntos Exteriores había ratificado informes de sus embajadas europeas en los que se informaban de la asistencia de españoles que se estaban alistando en los cuerpos militares de inteligencia nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid estaba al corriente del reclutamiento de españoles, tanto en territorio español como en las diversas partes de Europa ocupadas. Era bastante normal saberlo. La sede de trabajo alemán antiguamente era el punto de contratación abierto a los trabajadores que querían ir para conseguir trabajo y que ahora era la ubicación clandestina donde se proporcionaban los papeles, los fondos y las instrucciones a los españoles que querían entregarse a la causa nacional socialista de Hitler. El Ministerio de Asuntos Exteriores sospechaba también que algunos sectores de la falange estaban contribuyendo al esfuerzo de reclutamiento alemán. Y esto es algo que a Franco no le hacía mucha gracia. En agosto del 44, el viceministro de Asuntos Exteriores llegó a enviarle una carta al secretario general de la falange, que era Luis Arrese, preguntándole si estaban al tanto en el partido de la preparación de más de 400 jóvenes falangistas para cruzar frontera con Francia y unirse una vez allí a las tropas de ocupación alemanas. Tras la disolución de la división azul, los españoles sirvieron en varias unidades de las fuerzas alemanas. Por ejemplo, la mayoría sirvió en las compañías la 101 y la 102, que se transformaba básicamente por obreros españoles residentes en Alemania, los que ya había enviado el propio Franco, veteranos de la división azul y algunos de estos aventureros que habían cruzado ilegalmente la frontera hispano-francesa. Otros españoles sirvieron en la división SS de León Draghel y se incorporaron a ella como la tercera compañía española del primer batallón. La unidad belga de De Glein no tuvo grandes problemas a la hora de reclutar españoles, básicamente porque estaban en Alemania. Y además de eso porque, bueno, pues muchos de ellos pensaban que la disciplina prusiana de la vermagera, pues como demasiado rígida e insufrible para el espíritu, pues bueno, picaresco español. En el resto de los cada vez más pequeños territorios nazis se organizaban otras unidades de españoles a finales del 44 para luchar contra los aliados en el norte de Italia, muy cerquita de Postdam, la frontera entre Francia y Alemania y contra los partisanos en el norte de Yugoslavia e Italia. Algunos españoles afirmaron haber luchado junto a la unidad de comando de Otto Skorseni en la batalla de las Sardenas, que si alguien no sabe quién es Otto, pues Otto era un mal nacido que acabó aquí alabado en España. De esas compañías, la 101 compañía de voluntarios llevó a cabo un combate de retaguardia cerca de Eva Tradorney en Rumanía, durante la defensa de los pasos montañosos de los Carpatos contra el ejército rojo. Capitaneados por un oficial alemán, esta unidad estaba formada por 200 españoles, la mayoría veteranos de la división azul y de la fuerza de trabajo española a Alemania, que era ese grupo que había enviado Franco a trabajar para Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, la segunda quincena de agosto del 44, el grupo de españoles luchó tinadamente, pero se vieron forzados a retirarse tras el derrocamiento del régimen fascista rumano a finales de ese mismo mes. Esto hace que el 31 de agosto, lo que quedaba de la 101, comienza a moverse lentamente en dirección noroeste, eso sí, repeliendo ataques tanto soviéticos como de las guerrillas rumanas. Fueron abandonados a la suerte, por la Bermas y por las Waffen SS, tanto que la unidad se vio atrapada entre unidades soviéticas en Hungría y en Rumanía, total que a finales de octubre apenas quedaba una docena de supervivientes de la unidad, que lograron llegar hasta Austria. Así que la 101 y la unidad armada 102 fueron acuarteladas en Holbrun y Stokrau, al norte de Viena, y la 102 había luchado contra los partizanos yugoslavos de Tito, en Croacia y en Eslovenia, durante el verano del 44, paralelamente a la 101. Cabe destacar que estas unidades sufrieron también problemas de deserción. Algunos combatientes decidieron huir de las líneas enemigas para tratar de ponerse a salvo con los aliados, o en zonas interiores de Alemania, que no estaban enfrentadas. Por lo visto, se les pasaría el espíritu aventurero. Miguel Ezquerra, que era un veterano de la división azul que terminó siendo capitán de las SS Waffen, lideró otra pequeña unidad de españoles durante la batalla de las Ardenas. Él y sus hombres habían prestado previamente ya servicios en el contraespionaje alemán en Francia, luchando contra los propios exiliados españoles que eran miembros de la resistencia francesa. Y esto es bastante curioso porque se sabe por muchos testimonios que cuando un grupo de divisionarios se cruzaba con supervivientes que estaban en el ejército rojo, pues se cruzaban y aquí no ha pasado nada. Yo no te voy a matar porque eres español, cosa que en España, pues por lo visto, no pasó años antes. Posteriormente, esta unidad sería conocida como la unidad izquierda y estaba estrechamente relacionada con el general Wilhelm Faupel, que era un embajador alemán en Madrid y que estaba vinculado con el Instituto Iberoamericano, que era un centro de investigaciones que había en Berlín, que bueno, pues estaba como entregado a la promoción de lazos entre los hispanos y los germanos y entre nazis y fanagistas estrechamente. En enero del 45, a Miguel Esquerra se le encarga el alistamiento de todos los españoles que pudiera encontrar en una sola unidad. Que por cierto, él mismo se encargaría de liderar. Estos alistamientos fueron la verdad que un quebradero de cabeza para Esquerra y para el propio gobierno español, que recibía bastante preocupadoras noticias de que españoles servían en las SS, o sea, en lo más nazi de los nazis, por así decirlo. Y además en otras organizaciones nazis como por ejemplo la Gestapo. Al régimen franquista le preocupaba especialmente que estos hombres usarán todavía el emblema de la división azul, que era pues un escudo con los colores de la bandera española y con la palabra España abordada encima. Dado que esto suponía un grave peligro para la neutralidad o supuesta neutralidad española. Franco ordenó la delegación diplomática en Berlín para que procediera a disuadir a los obreros alemanes para unirse a la Waffen-SS o a la Wehrmacht. Y lo cierto es que a pesar del viraje de la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados por aquellas fechas, incluso a finales de octubre del 44, algunos voluntarios insistían en ser enviados desde España a trabajar en Alemania con miras de entrar en la Waffen-SS o en la Wehrmacht. Es que incluso el Instituto Iberoamericano, del que habíamos hablado antes, que era un ferviente defensor del franquismo, decidió terminar dándole la espalda al propio Franco. Y bajo la influencia del general Fappel, a comienzos del 44, el Instituto Iberoamericano se hace con el control de la publicación del periódico Enlace, que estaba orientado a trabajadores españoles en Alemania, pues básicamente para disuadirlos. Este periódico había sido publicado desde mediados del 41 hasta final del 43 por la Embajada Española en Berlín. Editado bajo la supervisión de Fappel por Arrizubieta, que era sacerdote vasco que había colgado los hábitos y había sido incluso capitán republicano durante la guerra civil española. Pues con estos dos, el periódico dio un giro antifranquista ya decididamente en otoño del 44. Pasó a promover una extraña mezcla del nazismo y separatismo vasco, manteniendo eso sí el mismo título, lo que causó pues una confusión muy grande entre la colonia española en Alemania. Se declaraba una publicación falangista y nacionalsocialista, paradójicamente. Así que Arrizubieta promovía pues sentimientos antifranquistas hacia los obreros españoles que habían sido enviados a Alemania encubiertamente para proceder a las SS y que además declaraba que si Alemania ganaba la segunda guerra mundial no debería respetar la frontera española. O sea, sí que era algo que ya estaba cantado de que Hitler pues una vez tomado Francia si todo se estabilizaba pues le iba a pegar un navajazo a España y se iba a quedar con el gobierno de España o un títere que sería seguramente Franco. Pues eso, como íbamos diciendo Fappel que estaba enfadado por una solicitud de reemplazo como embajador alemán en España que Franco le había hecho llegar a Chile en el 37 pues se dedicó a ejercer el control sobre la pequeña ya la menos numerosa comunidad española entre el 44 y el 45. Junto a su mujer Edith, el antiguo general logró captar a los falangistas más ardientes que quedaban en la capital de Tercer Región, Berlín. El matrimonio Fappel esperaba servirse pues gracias a estos colaboradores algún día pues para derrocar al propio régimen de Franco. Y es que para que lo vayáis entendiendo cuanto más se acercaba falange a Hitler más en contra ponía la propia falange de Franco. Y esto era algo que a Franco pues evidentemente le preocupaba. A pesar de las protestas enérgicas de la embajada española en Berlín el gobierno alemán se negó a callar a Fappel y a cerrar el controvertido diario Enlace. ¿Por qué? Porque le beneficiaba. El 16 de abril del 45 el ejército rojo lanza la ofensiva final contra Berlín enviando al campo de batalla a cientos de miles de hombres soviéticos, bueno habitantes de la Unión Soviética, a decenas de miles de tanques, unidades de artillería y una fuerza aérea que fácilmente se haría la dueña y señora de los cielos alemanes. Hay que pensar que por entonces Berlín era una fortaleza que estaba rodeada de cinco anillos de fortificaciones sucesivas que aseguraban que el asalto final pues no iba a ser un paseo. La batalla de Berlín fue pues una lucha internacional en la que se enfrentó el ejército rojo multiétnico vamos a llamarlo así multinacional contra los remanentes ya sobrepasados, casposos y malolientes tanto en número como en armamento pues de este último nuevo orden de Hitler. Y aunque la gran mayoría de los defensores durante la batalla de Berlín eran alemanes alistados en unidades regulares de la Wehrmacht, también hubo muchos miembros de las SS Waffen que eran franceses, españoles, noruegos, daneses, italianos, flamencos, rumanos, belgas, húngaros, en fin, de todo que bueno dieron su vida en la última batalla de este teatrillo europeo de la segunda guerra mundial. También cabe destacar que la apocalíptica atmósfera en la que se respiraba en este brutal escenario de batalla podían oírse cientos y cientos de acentos españoles en un pequeño grupo que permaneció muy fiel a Hitler y a la causa nazi hasta el último momento. Estos combatientes no alemanes que seguían luchando habían abandonado a sus familias y hogares para combatir por un sueño cada vez más quimérico que era el nuevo orden europeo del Tercer Reich. En el 45 la visión ya estaba confinada a un remanente cada vez menor de Europa Central, desde los Alpes hasta el círculo por aláctico en Noruega. En los meses finales sólo los más locos podían esperar pues una victoria final de Hitler. Los más cuerdos esperaban a una caída de la coalición de aliados, lo cual también era pues bastante esperanzador. Lo único que tenían era fantasía, lo único a lo que podían agarrar era pues una fantasía en esos últimos y duros momentos. Los soldados españoles aún con vida se encontraban en una situación complicadísima. Tendrían que llevar su decisión final hasta las últimas consecuencias. O sea, se 1945 ya no había vuelta atrás. La rendición era pues o sinónimo de cárcel o de muerte. Hay que recordar que desertar seguía siendo un crimen contra Alemania, que seguían castigándolo con la muerte hasta el último minuto. Por lo menos con el uniforme estos exiliados españoles voluntarios tenían la esperanza pues de morir junto a sus compañeros ideológicos. Desde enero hasta abril la unidad izquierda de Miguel izquierda luchó en lo que quedaba del frente oriental, como siempre los españoles sufriendo terribles bajas sin conseguir apenas resultados. Tras reclutamientos adicionales y trasladados desde otras unidades, a mediados de abril, Miguel izquierda consiguió reunir a un centenar de españoles para defensa final de Berlín. Franco, que ya en el 42 había dicho a los cuatro vientos que un millón de españoles defenderían Berlín si fuera necesario, pues ya se retractó de estas palabras debido a la presión de los propios aliados y tan pronto como cambió el rumbo de la segunda guerra mundial. Se le metió el culo para adentro cuando Hitler empezó pues a perder más y más terreno. Lo cierto es que los cientos de españoles que vistieron con el uniforme de las SS y de la Wehrmacht tras el día D mantuvieron su visión inicial. Franco logró sobrevivir a la guerra en el poder pero su ideología y la de los combatientes españoles no. La presencia de voluntarios españoles en la fase final de la segunda guerra mundial representó un fracaso para la política exterior española, aunque no sería la primera vez, la verdad. Que bueno, estaba tras el 43 caracterizado por un esfuerzo por terminar con cualquier tipo de colaboración con el Tercer Reich. Además, irónicamente, el mayor impacto del batallón fantasma español fue el de perjudicar el nuevo orden europeo del Tercer Reich. Porque hay que darnos cuenta de una cosa y es que nos hemos tragado una historia de división azul que es bastante difícil de digerir. Para empezar por esa intrínseca lucha contra el bolchevismo y el comunismo que no dejaba de ser pues una excusa pragmática ahora para definir el por qué iban para allá aún vistiendo un uniforme nazi sabiendo y a sabiendas de que este era un mal igual o mayor en Europa que el propio Stalin. Así que es a veces bastante desacertado intentar justificar pues esos exaltamientos de la división azul diciendo que es que luchaban contra los bolcheviques. Bueno, claro está que no lograron nada de esto, que encima después de ayudar abiertamente al eje y luego encubiertamente, aunque bueno, como en España un secreto no dura ni 10 minutos, pues tuvieron a España, además de cómo estaba, de cómo la había dejado Franco tras la guerra civil española, dejaron hasta el año 56 a España bloqueada, lo cual era pues siendo español algo que era merecido. Franco la verdad es que tenía su propia ideología, el nacionalcatolicismo, la rama fascista ibérica, pero lo cierto es que lo que nunca se dio cuenta es que los camisas viejas de falange, aquellos que se denominaban josantonianos, no eran nacionalcatolicistas. La realidad es que se distinguían por ideologías o trazos de ideologías sin sentido, como podía ser el anarcosindicalismo, como podía ser el nacional sindicalismo o el liberalismo sindical. ¿Por qué no olvidar que el liberal español franquista era fascista y falangista? Y esto es tan fácil como ver cualquier nodo. Por ejemplo, hay uno en el que enseñan en el nodo, pues esos paquetes que les enviaban a estos divisionarios de la Waffen SS y de la Wehrmacht de origen español y entre ellos les ponían el manual del liberal, para que ellos ya se hicieran un poquito a la idea. Pero lo cierto es que Falange, los camisas viejas, renegaron siempre profundamente del franquismo al darse cuenta, ya en su momento, que José Antonio, aparte de ser asesinado por el presumiblemente NKVD soviético, pues se dieron cuenta que Franco podía haberlo solucionado, podía haberlo salvado, pero que este no le merecía la pena porque iba a ser un personaje que le iba a hacer frente constantemente. Esto hizo que los camisas viejas, como vemos, una vez enrolados en el ejército nazi, pues ellos eran más fascistas y nacionalsocialistas que franquistas, pues incluso le dieron la espalda a su propio traidor personal, que era Franco. O sea, sí, Franco traiciona a la república, se subleva contra ella, y luego es traicionado por esos mismos que le ayudaron a traicionar, son los traidores de los traidores. Pero bueno, si en algún momento a ti te dicen que no, que la división azul, que los voluntarios españoles en la Alemania nazi eran simplemente para luchar contra el bolchevismo y el comunismo, mal llamado comunismo, es el stalinismo, podéis lanzarle pues este vídeo a la cara y enseñarles cómo no sólo juraron ante el Führer, sino a la defensa de la capital de un Reich que no les correspondía, que fue la primera vez que habían visto. Y así os dejo pues con este último capítulo para que veamos cómo hay cosas que sabiendo que están mal, incluso por ellos mismos, intentan de alguna manera ocultar. Muchísimas gracias a todos chicos y nos vemos en el siguiente podcast.